Con la participación de las parroquias rurales San Lucas, Chantaco, Taquil, Quinara, Malacatos, Pilcabamba y Jimvilla se realizará la feria agroecológica en la Plaza del Valle. Gabriela Hurtado, técnico de comercialización, se refiere al tema. En la feria agroecológica tenemos la participación de la mayoría de las parroquias rurales del Cantón. En esta feria contamos con la participación de San Lucas con una buena cantidad de productores agroecológicos. Estará Chantaco, estará con lo que es la producción de cobayos, Taquil con su producción de cerámica, Quinara con su producción de cítricos, Malacatos y Vilcabamba con la producción de verduras. Jimvilla también estará con la producción de mermelada. Esta feria es una feria diferente en donde solo se genera un canal de comercialización directo entre el productor y el consumidor. Se desarrollará un programa para la familia, bailoterapia, presentaciones del circo social, además la presentación de Solca y la Cruz Roja según expresa Hurtado. A Solca, quienes van a estar realizando exámenes gratuitos para la prevención del cáncer de seno y de cuello uterino. Además, también contaremos con la participación de la Cruz Roja, quien tendrá un punto de donación de la campaña Dona Sangre da Vida. Para ello se van a instalar carpas exclusivas para estas dos organizaciones. Estas ferias tienen como objetivo potencializar la actividad agroecológica en los pequeños huertos familiares. Producción libre de químicos que trabajan con permacultura, abonos y cobertores orgánicos. Algunos otros beneficios como lo que tenemos es la revalorización del saber acumulado, de la identidad y de las manifestaciones culturales propias de cada uno de los sectores. La agroecología en sí abarca todo lo que tiene que ver con el rescate del saber ancestral, lo que es la producción limpia, la agricultura limpia, desde el intercambio de saberes, la economía solidaria. Por eso convocamos a la ciudadanía para que aparte de que conozcan los productos agroecológicos, también sepan lo que es la agroecología. La ciudadanía podrá realizar la compra de productos agroecológicos, artesanías y disfrutar del programa cultural en los horarios de 7 a 14 horas el próximo domingo 29 de mayo.